¡Adiós! Que hay que cumplir No te puedes ir Rompecabezas sin piezas Los pares, los sueños que apenas comienzan Esto es un error Además va a poner en tu boca su amor No como yo Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo quedarte Lo sé, te perderé Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida Te amo y lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta Te voy a perder Te amo sin miedo, te amo cobarde Te amo sin tiempo, te amo quedarte Lo sé, te perderé Te amo dormida, te amo en silencio Te amo mi vida Te amo y lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer Que cu Hey, cuando cruces la puerta Te amo con mi vida Te amo con mi vida Te amo a mi vida Te amo a mi vida Te amo un viejo